...sobre una de las arterias más transitadas, como es la calle Mapucó. Aquí el personal policial está realizando una dirigencia. Estamos con el comisario Manuel Poblete. Comisario, buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, buenos días. Y saludar a la audiencia. Como hacer referencia, sí, acá nos trasladamos con una comisión policial de la localidad, de la comisaría, y también personal policial del gabinete criminalística que tiene sus funciones en San Carlos de Bariloche, cumplimentando una dirigencia judicial en el marco de la causa de desaparición de personas que la dependencia policial se encuentra trabajando. La causa de José Maldonado, que está desaparecido ya desde hace casi un mes. Sí, exactamente. Ya lleva casi 20 días esta causa en trámite. Y bueno, como los medios de comunicación pueden hacer referencia y hacen hincapié, el personal policial cotidianamente se encuentra trabajando en el marco de esta investigación. Y bueno, hoy estamos cumplimentando diligencias judiciales requeridas al juzgado de instrucción número 2, con asiento en San Carlos de Bariloche. Y bueno, la investigación continúa, ¿no? ¿Por qué hay un vehículo de la brigada de San Carlos de Bariloche realizando los peritajes aquí? Bueno, hay sustancias o elementos o revenidos químicos que fueron requeridos en la provincia para trabajar sobre prendas y vehículos que surgirían de las sospechas de la investigación. Y bueno, en virtud de ello, personal especializado que tiene funciones en San Carlos de Bariloche, precisamente en el gabinete criminalística, se encuentra operando en esta instancia de diligencias judiciales, ¿no? Bueno, también vemos que están realizando las diligencias en la casa de la mamá de José Maldonado. ¿Hay alguna relación en este sentido? Bueno, estamos trabajando sobre este entorno. Se están receptando determinados testimonios. Y bueno, si bien por allí no podemos dar posiciones en este sentido, pero sí se están cumplimentando determinadas diligencias. Y bueno, se van a seguir cumplimentando diligencias en el marco investigativo, ¿no? ¿Se presume que podría haber sido trasladado el cuerpo de José Maldonado en alguno de estos vehículos? Bueno, existen numerosas hipótesis y sobre las mismas estamos trabajando, ¿no? Correcto.